Dentro del mundo de los juegos de mesa, existen ciertas editoriales que buscan definir ciertas líneas editoriales con respecto a sus juegos. Algunos por ejemplo se centran en juegos filler, otros juegos infantiles, juegos party, hay hartas alternativas. Y el juego del día de hoy viene de una editorial que es muy caracterizada por tener una temática relacionada con el rescate del patrimonio natural de aquí de Chile. Y ese juego es Resistencia Nativa. Esta copia es gracias a Widenplay, quienes son además los auspiciadores de este video. Y este es un proyecto muy especial para ellos y se nota en esta edición. Está cargado de cariño, detalles, hartos elementos y es un poco más complejo a lo que estamos acostumbrados de Widenplay, quienes han hecho juegos como Currupt, Toskasi, Eland y varios más. Área control, competencia y siempre la temática natural dentro del juego. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Resistencia Nativa, que está hecho para 2 a 4 jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje al final del juego. Reglamento que se ve un poco más extenso a lo que estamos acostumbrados de Widenplay, pero no se preocupen, porque mantiene harto su esencia. Hay varios pasos que seguir en cada ronda, pero están todos muy bien estructurados. Como digo, es un juego al que le tienen harto cariño y se ha expresado de múltiples formas, no solo en la estética, sino que también en la mecánica. Tiene distintos modos de juego incluso. Hay un modo 1 contra 1, otro que pueden ser 3, que se enfrentan en un mismo espacio. Puede ser también un modo 2 contra 2. Hay hartas opciones dentro de lo que vamos a encontrar aquí. Y vamos a ir conociendo rápidamente sus componentes, que me imagino ya vieron algunos de los cuales son los protagonistas. Estos árboles que tenemos aquí. Tenemos estas piezas de cartón que tienen distintas alturas, donde vamos a encontrar hierbas, arbustos y árboles. Son 4 colores distintos, hay distinta cantidad de cada uno de ellos. Y según el modo de juego vamos a ir utilizando algunos de ellos. Tenemos semillas también en 3 tipos distintos, donde encontramos la adhesiva, la digestible y la voladora. Y cada una está representada por uno de los 3 elementos que vimos recién con respecto a el árbol, el arbusto o la hierba. Tenemos cartas también, muchas cartas, en dos barajas distintas por cierto, porque vamos a representar por un lado a las especies nativas, pero por otro lado a las especies invasoras. Independientemente si de la baraja que escojamos, están divididas en 3 fases, porque es un juego que vamos a jugar durante 3 años. No literalmente, no se preocupen, pero hoy vamos a ir entendiendolo con este tablero de aquí. Aquí vamos a ir viviendo diferentes estaciones, diferentes años que van transcurriendo, diferentes acciones también que vamos a tener de beneficio en algunas estaciones. Hartos detallitos ahí interesantes. Y por el reverso, este mismo tablero muestra aquí la puntuación, para poder puntuar al final del juego. Tenemos algunos tokens también, uno de jugador inicial y algunos que van a permitir identificar en qué turno y en qué ronda estamos jugando. Y también algunas cartas de referencia. Por un lado muestran la secuencia de turno, y al reverso muestran información relacionada con lo que les comentaba recién. Que ciertas plantas están relacionadas con ciertas semillas, y que tienen ciertas condiciones para poder crecer. Finalmente, un tablero, que es reversible por cierto, tiene un lado A y un lado B. Y según la cantidad de jugadores vamos a usar uno u otro lado. Para el modo de 2 jugadores se va a utilizar el lado A, pero para partidas de 3 o 4 jugadores vamos a usar el lado B. Tienen varias similitudes, pero una principal diferencia que tiene que ver con esta zona de aquí al centro, esta zona erosionada del lado B. Que vamos a poder entender rápidamente. Entonces, lo primero es definir en qué modo vamos a jugar. Uno contra uno, por equipos, todos contra todos. Vamos a iniciar con el modo uno contra uno, después hacia el final del video vamos a ver los otros modos. Así que vamos a disponer el tablero por el lado A. Tenemos ya dispuesto el tablero por su lado A, y ahora vamos a elegir uno de los dos bandos. En este caso, un jugador va a jugar con las plantas nativas, y otro con las plantas exóticas o invasoras. Así que va a tomar toda la baraja correspondiente, la va a dejar por ahí por mientras al alcance, y va a seleccionar también un set de plantas. Si juego como especie invasora voy a elegir el rojo o el amarillo, y si juego con las plantas nativas voy a elegir el verde o el celeste. Así que para hacerlo bien clásico vamos a enfrentar al jugador rojo contra el jugador celeste. Vamos a recibir todas nuestras plantas correspondientes, las dejamos aquí al alcance, y recibimos también nuestro set de semillas, que vamos a dejar también a nuestro alcance. Lo que no se usa simplemente queda en la caja. Este tablero nos va a recordar en qué fase vamos y en qué año vamos, y también nos va a recordar ciertas habilidades especiales que van a ser activadas de acuerdo a cada estación. Así que vamos a usar estos dos tokens que venían en la caja, vamos a dejar este en esta zona de primavera y este en el año 1. Para indicar en dónde vamos. Vamos a entregar también al azar una carta de resumen para cada jugador, y es importante que siempre esté presente la que tiene aquí el número 1, porque ese es el jugador que va a empezar. Así que revolvemos, 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 un jugador elige una, este jugador no tiene el 1, así que van a empezar las plantas nativas, recibe su token de jugador inicial. Esto lo vamos a dejar aquí a un costado por mientras, lo vamos a ir consultando frecuentemente. Vamos a confirmar también que nuestras cartas estén ordenadas, y lo más importante es que abajo siempre van a estar todas las cartas número 3, que van a ser revueltas también por separado. Encima vamos a dejar las cartas de valor 2, que vamos a revolver también, y finalmente las de valor 1, que vamos a dejar aquí encima. El jugador también que tiene la otra baraja va a hacer exactamente lo mismo. Lo más importante es que siempre estén bien separadas esas tres fases. Ahora, cada jugador va a ubicar tres plantas en el tablero, y vamos a iniciar ambos, con una hierba, un arbusto y un árbol. Si se fijan, tenemos aquí tres símbolos de bosque, y vamos a usarlos siempre como referencia para iniciar, y también durante el juego va a ser utilizado. Y lo que vamos a hacer es ubicar uno de cada uno a un máximo de dos espacios disponibles desde el bosque. Se podrán imaginar, las rocas no son espacios disponibles, hay ciertas zonas que nos van a dar ciertas bonificaciones, y ya las vamos a ir conociendo, pero lo importante es que ahora cada uno va a ubicar un árbol, un arbusto y una hierba, a máximo dos de distancia del bosque. Entonces puedo dejar, por ejemplo, mi árbol en esta zona de aquí, mis pequeñas hierbas en esta zona de acá, y el arbusto en esta zona de aquí. Ahí estoy respetando los dos de distancia en cada uno de ellos. Y el celeste va a hacer lo mismo. Vamos a obtener una mano inicial de tres cartas cada uno, y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie de rondas y de turnos en las que cada jugador va a intentar expandirse en el tablero hasta el otro lado del río, porque al otro lado del río es donde puntúan mis plantas. Entonces, este jugador que está aquí en esta zona va a puntuar esta zona de acá, y este jugador, en este caso el rojo, va a puntuar aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a hacer expandir mis semillas, expandir mis propias especies, y llevarlas hacia la otra zona, mientras el otro jugador va a estar haciendo lo mismo. Hay una secuencia de turnos a seguir donde vamos a poder jugar cartas, expandir nuestras semillas hacia diferentes zonas, recuperar ciertas semillas también, porque es un recurso limitado. Si es que nos quedamos sin algún tipo de semilla, no podemos seguir produciendo. Entonces, hay muchas decisiones que tomar en este sentido. Y cada ronda siempre inicia con una fase de producción. Lo primero que hacemos en la fase de producción es robar una carta, así que ya iniciamos con cuatro cartas en esta primera fase. Durante el juego podemos tener más de ocho cartas, pero no podemos terminar el turno con más de ocho cartas, así que mantengan ahí ese número siempre presente. Y después vamos a producir semillas. La producción de semillas es quizá una de las partes más importantes del juego, porque tiene que ver con cómo nos vamos a expandir a través del tablero. Y aquí viene la relación más importante. Los árboles están relacionados con esta semilla, que tiene esta forma como de ala de dragón, por decirlo de alguna forma, relacionada con cómo los árboles expanden sus semillas. En el caso de los arbustos tenemos esta que parece un pequeño arándano, que son las digestivas, y finalmente las adhesivas, que son producidas por la hierba. Y la producción de semillas se hace desde donde está ubicada la planta, hacia cualquier casilla que esté disponible alrededor. En este caso, por ejemplo, este árbol de aquí va a producir esta semilla, y podría dejarla aquí, 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 o aquí atrás. Solo las rocas no pueden haber semillas, y donde ya hubiese otra planta, no puedo tampoco ubicar esa semilla. Supongamos que voy a dejarla aquí. Y es importante porque hay ciertas limitaciones, porque en una misma casilla pueden haber solamente un tipo de semillas. Entonces, esta pequeña hierba que está aquí, que va a producir esta semilla, no podría dejarla aquí, porque ya hay una semilla del árbol. Pero sí podría dejarla aquí, podría dejarla acá, ningún problema acá. En ese sentido, no hay restricciones. Pero sí, no puede haber más de un tipo de semilla por casilla. Que también sí podría ocurrir, y es lo que vamos a esperar realizar, acumular semillas de un mismo tipo en una misma casilla. Porque en base a eso vamos a poder hacer crecer nuevas plantas. Y así, esta planta va a poder expandirse para allá, y para allá, y para allá, y así va funcionando el juego. Entonces, primera parte, robamos una carta. Segunda parte, producimos semillas. Cada planta produce su tipo de semilla correspondiente, la ubicamos siempre en zonas que estén permitidas. Y ahora pasamos a la tercera fase de producción, que es la producción de semillas por el bosque. O sea, vamos a producir semillas en estas zonas de aquí. Y aquí viene también un elemento muy importante. Estas semillas que están aquí, van a tener que moverse a través del tablero. ¿Y cómo las vamos a mover? Primordialmente con las cartas. Así que hay harto sentido. Y esta acción consiste en producir dos semillas. Puedo producir una semilla de un tipo y otra semilla de otro tipo, dos semillas del mismo tipo, yo elijo. Pero siempre se respetan las mismas reglas. En este caso, si quiero producir estas dos semillas, propósito de semillas voladoras, salió volando. Estas dos semillas tendría que dejarlas aquí, por ejemplo. Ningún problema. O si quiero producir dos de las digestivas, podría dejarlas aquí. También, ningún problema. Y ya resuelta la fase de producción, pasamos a la fase de desarrollo. Que siempre es opcional, pero es quizá donde más nos interesa poder hacer diferentes acciones. A diferencia de la fase de producción, como se ve aquí en la carta de resumen, que tenía esta primera fase con números, aquí tenemos tres posibles acciones disponibles que podemos hacer en el orden que queramos. Vamos a poder jugar cartas, germinar plantas o ciclar materia. Y cada una de ellas con diferentes características. La primordial es jugar cartas. Y aquí nos vamos a detener un momento para poder conocer la estructura de cada carta. Porque además de ser muy bonitas en cuanto a su ilustración, tienen distintos detalles muy, muy importantes. Por un lado tenemos el nombre, la parte de aquí arriba. Y tenemos un coste también. Tenemos coste en algunas cartas de ciertas semillas específicas, pero otras que puede ser cualquier tipo de semillas. Que es esta figura que muestra el fondo blanco con las tres semillas. Un poco más abajo muestra las estaciones en las cuales puede ser jugada esta carta. Algunas tienen ciertas restricciones, otras no. Y abajo tiene la habilidad o la acción que me va a permitir hacer esta carta. Hay algunas que tienen ciertas condiciones en base a ciertas estaciones. Otras que pueden ser jugadas sin ningún tipo de restricción. Pero hay diferentes habilidades. Y muchas de estas habilidades tienen que ver con disponer semillas en diferentes partes. Tenemos por ejemplo aquí la tenca que tiene una semilla que se produce en los árboles como coste. Que puede ser jugada en cualquier estación. Y que su habilidad es mover hasta tres semillas de las digestibles hasta tres espacios. Y si la jugase en otoño o en invierno además robó una carta. Aquí un poquito más abajo tiene también un poco de texto informativo por si es de su interés. Pero lo más importante es esta parte de aquí arriba. La acción. Entonces, en mi turno perfectamente podría pagar el coste de esta carta que siempre sale desde el tablero. Aquí también hay otro elemento estratégico relacionado con el juego. y es de dónde voy a sacar los recursos para pagar estas cartas. Porque estas fichas de aquí no están disponibles. Al contrario, están ahí reservadas. Entonces, si quiero jugar a esta carta voy a pagar esta semilla por ejemplo que estaba en el tablero. Así que la devuelvo. Y ahora aplico su efecto. Su efecto es mover hasta tres semillas digestibles un máximo de tres espacios cada una. Entonces, perfectamente podría ser uno, dos, tres, una, uno, dos, tres, otra, y esta aquí un espacio. Perfecto. Y ahí cumplí la habilidad de la Tenka. Vamos a encontrar distintos tipos de cartas relacionadas con este símbolo que se ve en la esquina superior izquierda de cada una. Tenemos cartas de dispersión por ejemplo que van a permitir llevar nuestras semillas a diferentes zonas del tablero. Cartas de germinación con ciertas bonificaciones relacionadas con germinar ciertas plantas. Tenemos de diversificación que suelen jugarse en respuesta a alguna acción. Cartas polinizadoras también que van a permitir generar nuevas semillas. Y finalmente cartas de ciclos naturales y factores humanos. Todas esas cartas van a poder ser encontradas en nuestras barajas repartidas en nuestras tres eras distintas para que lo tengan ahí en consideración. Y ahora se responde la pregunta más importante que ya la habíamos visto de cierta forma por qué querría acumular semillas en ciertos lugares y es para poder hacer crecer nuevas plantas. Aquí en nuestra carta resumen tenemos al reverso la información que nos corresponde con respecto a esto que tiene que ver con que las hierbas van a crecer cuando se acumulen tres de sus semillas. Los arbustos cuatro y los árboles cinco. Entonces aquí por ejemplo tengo tres semillas acumuladas me falta una pero ¿qué tenemos también en el tablero? Ciertos símbolos. Esos símbolos pueden ser bastante beneficiosos para poder crecer nuevas plantas. Este símbolo de aquí por ejemplo hace referencia a que me va a pedir una semilla menos. Entonces aquí tenía tres de estas fichas dice la carta de resumen que me pide cuatro el arbusto para poder crecer pero como está en este símbolo perfectamente podría apagar estas semillas para hacer germinar un nuevo arbusto y este queda aquí. Entonces de esta forma voy expandiendo mis especies. ¿Qué otra acción podría haber hecho? Por ejemplo recordando que esta ficha estaba aquí y estas dos aquí jugué la tenca podría perfectamente mover esta uno, dos y estas empezar a avanzarlas con la proyección de después con otra carta mover estas semillas para acá quizá haber producido otra semilla y haberla dejado aquí hacer crecer aquí este arbusto poder dejarlo aquí y ahora puedo expandir mis semillas hacia otros lados. Aquí en las zonas pedregosas puedo dejar semillas pero no pueden germinar entonces aquí vienen las discusiones y las decisiones me conviene no me conviene quizás no quiero dejarla ahí pero sí podría ser aquí y después moverlo hacia acá moverlo hacia acá cosa de ir dejando semillas aquí en la zona oponente entonces si acumulase estas cuatro por ejemplo e hiciese la acción de poder germinar semillas voy a poder sacar de mi reserva y ahora tengo este árbol aquí y esta planta sí puntúa entonces en términos prácticos no es difícil esta secuencia pero hacer llegar tantas semillas hacia el otro lado del río es bastante complicado así que no es llegar y poner semillas donde a uno se le ocurra sino que debe pensar bien dónde ubicar qué semilla para que sus recursos sean lo más aprovechados posible vamos a ver también otro tipo de cartas con otras habilidades muy similares el flojito cálido por ejemplo que son cuatro de las semillas que producen los árboles moverlas hasta tres espacios algunas cartas que son polinizadoras que permiten generar nuevas semillas durante el turno y así diferentes alternativas pero estas son las cartas de aquí del bosque nativo y qué está pasando recordemos el nombre resistencia nativa estas cartas de aquí este jugador de acá tiene algunas cartas que nos van a generar más de un problema también va a poder mover sus semillas para hacerlas crecer pero algunas podrían incluso eliminar nuestras semillas y ahí se pone un poco complicado y competitivo el juego ahora otros elementos importantes relacionados con las reglas del juego y las estaciones es que tenemos ciertos beneficios por ejemplo en la primavera es donde más germinan las plantas y hay una bonificación y es que todas las plantas requieren una semilla menos para crecer y eso es perfectamente combinable con otros efectos e incluso algunas zonas del tablero que son las zonas fértiles que acabamos de ver entonces ahora como estábamos en primavera esta planta de aquí perfectamente podría haber crecido solamente con dos de estas semillas así que tienen hartas cosas que pensar para aprovechar sus recursos al máximo posible entonces recapitulando primero vamos a la fase de producción robamos una carta producimos semillas desde nuestras plantas y además producimos semillas en el bosque después la fase de desarrollo podemos germinar semillas jugar cartas o una tercera posible acción que es ciclar materia ciclar materia es una posibilidad no tan favorable porque va a ocurrir si es que nos quedamos sin recursos o si vemos que hay alguna necesidad importante porque recordemos que el recurso de las plantas es limitado si no tengo plantas para poner no puedo poner nuevas plantas entonces aparece esta opción de ciclar materia básicamente debo pagar semillas según el tipo de planta para poder robar cartas supongamos que tengo aquí una zona llena de arbustos me dediqué a construir arbustos y ahora necesito construir un nuevo arbusto en esta zona de aquí supongamos que tengo los recursos entonces como lamentablemente no tengo en mi reserva para poder hacer esta acción una alternativa es ciclar materia y ciclar materia es pagar dos semillas del tipo correspondiente y además poder robar ciertas cartas en el caso de las hierbas no recibo cartas pero los arbustos me dan una carta y los árboles me dan dos cartas entonces voy a ciclar este arbusto de aquí por ejemplo voy a pagar estas dos semillas este se devuelve a mi reserva y ahora robo una carta no solamente tengo que pensar con que me costó semillas poder hacer esa planta sino que además ahora debo pagar más semillas para poder recuperarla entonces no es llegar y construir entre comillas construir no es llegar y germinar sino que debo pensar bien dónde voy a hacerlo recordando que el objetivo máximo es hacer esto poder germinar plantas en la zona oponente así que hartas cosas para pensar finalmente el fin del turno si tengo más de 8 cartas debo descartar hasta tener 8 y le toca al siguiente jugador veamos que va a ser el siguiente jugador primero va a robar una carta después va a producir semillas me faltó una aquí del arbolito arbolito va a dejar aquí este aquí y este aquí perfecto ahora produce semillas en el bosque va a producir dos de este tipo y las va a dejar aquí si ahí está bien y ahora va a ver su mano y va a jugar una laucha que va a poder mover una de sus semillas que son adhesivas hasta 4 espacios vamos a aprovechar aquí el ejemplo de la laucha para hacer algunas ejemplificaciones con respecto a la semilla y sus movimientos en primer lugar cuando las cartas muestran este número es un máximo de esa cantidad o sea puedo mover esta semilla hasta 4 espacios entonces perfectamente podría ser 1, 2, 3 y 4 dejarla aquí en esta zona de suelo fértil recordando que la semilla no puede terminar aquí su movimiento en el agua tampoco puede aquí sí puede pero no puede germinar entonces tengo que después moverla hacia otra parte y ahí ya podría irla ubicando recordando siempre que mi interés es cruzar el río para poder puntuar acá en zonas erosionadas ningún problema que quede puede germinar también ningún problema pero aquí este más 2 solamente aplica para mi oponente en este caso si yo germino aquí esta planta no me da puntaje así que no hay gran motivación para que yo use estos espacios pero sí los del otro lado del río entonces ahí tengo que ir pensando incluso si yo dejase esta semilla aquí y fuese primavera solamente con esta semilla ya estoy cumpliendo las condiciones para poder germinar una nueva hierba así después por ejemplo voy a producir esta semilla aquí con otra carta voy a poder mover esto hacia acá voy a poder germinar una nueva planta y así voy planificando pero muy importante siempre recordar esta indicación de aquí puede quedar aquí pero no puede germinar en esa zona y en el agua en ninguna parte puede quedar aquí y aquí por ejemplo ahí no puede terminar su movimiento el costo de la laucha era una de estas semillas así que va a tener que descartarla y supongamos que no quiere hacer más acciones así que termina su turno ahora todos terminamos nuestros turnos correspondientes nos vamos a nuestro tablero de aquí y pasamos ahora al verano que ocurre en el verano vamos a poder también producir semillas y además vamos a robar una carta extra en esta estación después en otoño vamos a producir semillas pero solamente las que estén fuera de la zona de puntuación para mí mi zona de puntuación es esta de acá así que estas por ejemplo no van a producir semillas pero estas sí ningún problema y además tenemos una bonificación que hace que las cartas de dispersión tengan una casilla extra de beneficio así que por ejemplo la laucha que jugamos recién podría haberse movido 5 espacios y hoy ya se queda ahí por ejemplo y finalmente el lamentable invierno donde las plantas no producen semillas en el bosque sí se producen y el coste de germinación aumenta en uno entonces en esta primera ronda son 4 turnos después de que todos hayamos jugado esos 4 turnos pasamos a la siguiente fase vamos a volver a la primavera y ahora si es que nos quedaron cartas de la fase 1 vamos a dejarlas a un costado y vamos a empezar a robar cartas de la fase 2 fase 2 se podrán imaginar tiene algunas habilidades mucho más interesantes mucho más agresivas también algunas otras con un mayor costo pero vamos a encontrar hartas alternativas y vamos a poder seguir cumpliendo o intentando cumplir mejor dicho este objetivo otro detalle importante es que cuando pasamos de un año a otro vamos a poder descartar hasta 3 cartas y robar esa misma cantidad de cartas de la siguiente baraja si estamos en el año 1 por ejemplo y pasamos al 2 podemos descartar 2 cartas de la era 1 y robamos 2 de la siguiente así vamos refrescando un poco nuestra mano entonces seguimos jugando seguimos jugando llegamos hasta el invierno pasamos a la siguiente y última fase volvemos a la primavera se acaba el año y ahora vamos a la puntuación y la puntuación tiene que ver con cuántas plantas dejé al otro lado del río cada hierba me va a dar un punto cada arbusto me va a dar tres puntos y cada árbol me va a dar cinco puntos hay también algunas zonas erosionadas que me van a dar puntaje extra si logré efectivamente germinar en esas zonas y ese puntaje lo vamos a contar en la parte de aquí atrás del tablero cada jugador va a utilizar una de sus semillas para poder ir identificando en qué puntaje va y el que tenga más puntaje se declara ganador o ganadora de resistencia nativa ese es resistencia nativa en este modo uno contra uno ahora vamos a hacer algunas modificaciones para poder conocer los otros modos de juego muy bien tenemos el lado B del tablero aquí entonces con una pequeña gran diferencia que es esta zona de aquí al centro como decíamos al principio la zona de puntuación en el lado A está al otro lado del río aquí hay solo una gran zona de puntuación y nos vamos a enfrentar aquí entre todos si somos tres jugadores vamos a dejar esta zona bloqueada en verde oscuro y si somos cuatro vamos a usar todo el tablero cada jugador va a recibir un set de plantas y de semillas en un respectivo color y las reglas son exactamente las mismas para iniciar en el seteo vamos a ubicar aquí relacionado con nuestro bosque nuestras tres plantas iniciales a un máximo de dos casillas de distancia vamos a respetar la misma secuencia de turnos pero aquí la gran diferencia tiene que ver con cómo nos repartimos las cartas la idea es que un máximo de dos jugadores usen la misma baraja entonces por ejemplo el jugador verde y el azul van a usar la baraja de plantas nativas y el jugador rojo va a usar las cartas correspondientes a su color entonces esto queda aquí a su alcance y se repite exactamente la misma secuencia de turnos tenemos los beneficios correspondientes a la estación tenemos que expandir nuestras plantas a diferentes zonas intentar llegar aquí al centro hay zonas también con bonificaciones hay algunas zonas con restricciones no podemos construir en las rocas muy muy similar a lo del tablero por su lado cuando termine el primer año el jugador inicial va a pasar su ficha de jugador inicial hacia la izquierda igual que en el lado A entonces la gran gran diferencia aquí tiene que ver con este lado del tablero que lo hace más competitivo tenemos un tercer y último modo de juego que es un enfrentamiento por equipos dos jugadores se enfrentan contra dos los nativos contra los invasores nuevamente y los nativos van a elegir el set celeste y verde uno para cada uno mientras que los invasores el amarillo y el rojo también uno para cada uno se pueden sentar uno al lado del otro no hay problema también puede ser de forma cruzada pero para la primera partida se sugiere siempre estar sentado uno al lado del otro para poder comunicarse mejor la lógica de este juego es muy muy simple se juega también por el lado del tablero B donde tenemos esta zona de puntuación aquí al centro y el puntaje se determina por las plantas del jugador 1 y el jugador 2 ambos se suman y eso hace un total así que se mantiene esta lógica de poder hacer germinar la mayor cantidad de plantas posible aquí al centro vamos a utilizar la misma baraja cada uno e incluso lo que podemos hacer es trabajar en conjunto con nuestras semillas por ejemplo que existan dos semillas de las celestes en este caso de las adhesivas y el jugador verde perfectamente podría movilizar una de sus semillas y apoyar esa germinación entonces con estas tres semillas ya podemos cumplir los requisitos para poder hacer germinar una de nuestras hierbas y ahí jugador celeste ya tiene un punto el resto funciona exactamente igual tenemos la fase de germinación la fase de desarrollo el fin del turno la influencia de las estaciones en relación a la primavera verano otoño e invierno el cambio de fase con el descarte de cartas todo exactamente igual pero este enfrentamiento que vamos a tener va a ser bastante interesante y atractivo así que se los recomiendo mucho por cierto si pueden jugarlo así que eso es resistencia nativa en sus tres modos de juego vamos a los comentarios ahí tenemos entonces el juego resistencia nativa comentario positivo en primer lugar me gusta la estructura del juego me gusta como funciona cada turno que cada estación tenga también una bonificación distinta cosas a las que debes prestar atención según cuando te conviene jugar qué carta entonces ese orden que lleva el juego me gustó bastante así que muy muy bien segundo punto positivo no podemos dejar de mencionar el lado estético de este juego porque está maravilloso o sea es una cosa casi hipnótica de detenerse a ver cada una de las cartas ver todos los detalles la estructura misma también de la carta es bastante agradable por cómo se ve la información entonces me gustó mucho en ese sentido así que muy muy bien el punto negativo tiene que ver más que nada con un tema conceptual quizá de atrás del juego porque la lógica detrás del juego tiene que ver con la mantención de la biodiversidad nativa y como uno de los dos jugadores o dos de los jugadores cuando se juega por equipos asumen este rol de invasores da la sensación que asumen como el rol de los malos por decirlo de alguna forma y no sé si queda del todo claro el mensaje para esa persona o para esas personas que juegan con ese rol quienes juegan de nativo finalmente parecería que son los buenos y los invasores son los malos y si se juega con niños por ejemplo con adolescentes no sé qué tanto querrán asumirse en ese rol de la especie invasora pero es un detalle insisto netamente conceptual que no afecta en nada a la jugabilidad porque de por sí el juego es bastante disfrutable me gustó mucho cómo funciona el área de control no es una mecánica tan frecuente en estos lados y cuando se encuentran este tipo de juegos da gusto poder familiarizarse más con esa mecánica y conocerla más aún así que muy recomendado resistencia nativa muchas gracias por ver este vídeo si te gustó o te fue útil recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti muchas gracias también a los miembros del canal quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más nos vemos en un próximo vídeo